En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estamos construyendo tu futuro, con nueva infraestructura, mejor equipamiento y espacio. Te invitamos a estudiar las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales o Administración Pública. Recuerda que la Universidad Autónoma de Chihuahua estará entregando fichas hasta el 24 de mayo. Para mayor información, consulta nuestra página www.wash.mx-ficha. ¡Yo soy WASH!